¡Suscríbete al canal! Amor, dame la calma, ven quites de sufrir No quiero ni pensarlo, que dejes de quererme Prefiero yo la muerte al quedarme sin ti No quiero ni pensarlo, que dejes de quererme Prefiero yo la muerte al quedarme sin ti Ven quítame esta pena, que estoy sufriendo mucho Me faltan tus caricias, también tus dulces bolsos Extraño yo de ti mi amor, extraño yo de ti Extraño yo de ti mi amor, extraño yo de ti No veo tu sonrisa Ni comprendo tus ojos, tus ojos que me hechizan Y me hacen padecer Regrésate los ruedos, regresa junto a mi No mates el cariño, que siempre he sentido por ti Regrésate los ruedos, regresa junto a mi No mates el cariño, que siempre he sentido por ti Mi amor, quiero que sepas que pase lo que pase Nunca te voy a dejar, siempre voy a estar a tu lado Te lo prometo De verdad mi amor, no me dejes nunca Porque si tú me dejas, soy capaz de todo Yo te amo a ti, por favor, entiéndeme Que yo te amo, no quiero otra desilusión